Trabajadoras y estudiantes, colectivos y asociaciones de la Universidad Pública de Navarra. Nos organizamos para decir que no queremos ningún espacio donde se permita la violencia machista. Este noviembre la UFNA grita libres y diversas. Acosar no es ligar. Yo elijo cómo me visto y con quién me desvisto. Queremos ser libres, no valientes. Acosar sea es la ligar sea. La tierra y las mujeres no son territorio de conquista. Sí, a vivir sin miedo a cualquier hora del día y de la noche. Erasor y que eran su ni jabe. Queremos ser libres, no valientes. Nosotros no preocuparemos. Vamos a vivir sin miedo a cualquier hora del día y de la noche. Erasor y que eran autodefensa feminista. No a las agresiones sexistas. Erasor y que eran su ni jabe. Sí, a vivir sin miedo a cualquier hora del día y de la noche. Acosar sea es la ligar sea. Gure gorrucha, gureada. Desnuda o corropa, mi cuerpo no se toca. La nit, al carrer y la fresca también son nostras. No es no. No es no. Nosotras decimos no a la violencia machista. Esta es su.